La gente se ha puesto de ambiente, llegaron las chicas de la vecindad Con ella será diferente, no te dejan parado como las demás Vamos estando listos Jody, dime tú con quién vas a bailar Ella se me dijo que te adora, no la vayas a decepcionar Es inmune muchachos que vienen, las chicas del barrio que quieren bailar Por delante ya viene Karim, la más descarada para coquetear Te tira una mirada de lado, al instante te hace sonreír Te castiga con un ojo cerrado, si la amiga es ella, sí es feliz De eso, la chica buena honda de la vecindad Ellas son las que ponen ambiente en cualquier lugar Ellas son las chicas buena honda de la vecindad Ellas son las que ponen ambiente en cualquier lugar Dismune a los muchachos que vienen, las chicas del barrio que quieren bailar Por delante ya viene Karim, la más descarada para coquetear Te tira una mirada de lado, al instante te hace sonreír Te castiga con un ojo cerrado, si la amiga es ella, sí es feliz De eso, la chica buena honda de la vecindad De eso, las que ponen ambiente en cualquier lugar De eso, la chica buena honda de la vecindad De eso, las que ponen ambiente en cualquier lugar Bien, ahora todo el mundo con el coro La mano derecha arriba y diciendo Con cariño del pulpo para todos mis paisanos mexicanos y latinos Que se encuentran en los Estados Unidos ¡Eche vengan! ¡Ellas son las chicas de la vecindad! 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 ¡Oh my God!